El siguiente es un esfuerzo del equipo de comunicaciones del Sindicato Nacional Nº 2 de la Viña San Pedro Tarapacá, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973, cuando mandaron los trabajadores en Chile. Para tratar este tema de alta profundidad e interés, no solo para los chilenos y no solo para las viejas generaciones, sino que para las nuevas generaciones, tenemos el honor de contar con Mario Olivares. Mario Olivares es un dirigente sindical que participó de los cordones industriales de Vicuña Maquena, uno de los tantos cordones que fueron apropiaciones legítimas de los trabajadores y obreros de los propios medios de producción, tanto para la fabricación de productos como su distribución y comercialización. Y por otra parte, Mario Olivares es dirigente sindical hasta el día de hoy. Es una leyenda viva, una memoria viva, con quien queremos recrear aquellos momentos. Mario Olivares, entonces, en los años 70, durante la unidad popular, él trabajaba en muebles Inston, Chile, que estaba ubicado en el cordón Vicuña Maquena, donde había 500 trabajadores, ocuparon la fábrica desde mediados de 1971. Junto a mí, Mario Olivares. ¿Cómo están, Mario? Muy bien, compañero. Una pregunta que inmediatamente surge entre muchas personas supicaces. ¿Ustedes ocuparon las fábricas en estos cordones industriales? ¿Los trabajadores y obreros las ocuparon porque fue una orden del gobierno de Salvador Allende o de los partidos políticos en los cuales ustedes militaban? ¿Cuál fue la causa? ¿Había algo detrás? ¿Había una conspiración de parte del gobierno popular? Ninguna de las dos, en realidad. La decisión y la maduración que transita en la necesidad de que nosotros nos tomemos aquella empresa, aquella fábrica, que era una fábrica de muebles, que era una fábrica de muebles, además que para la época era muy moderna, porque ya se fabricaba allí el mueble en serie y trabajábamos mucha gente, tiene que ver, básicamente, porque el abuso del empleador en aquella época era impresionante, aparte de los bajos salarios que tenían los trabajadores, todos, y aparte de las condiciones en que se trabajaba, que eran muy precarias, había mucha injusticia y esto venía acumulando todo un sentido de mucha rebeldía desde parte de los trabajadores. Y, por cierto, cuando se dan las condiciones, cuando adviene el gobierno de la Unidad Popular, que es parte de un ascenso en la lucha de masa y aumento del nivel de la conciencia de clase de los trabajadores de este país, después de décadas de lucha, a partir del siglo XIX hasta el ascenso del gobierno de Allende, es que nosotros consideramos y los trabajadores consideran que existen las condiciones hoy día y que, además, nos encontramos preparados con el desafío de, derechamente, de expropiarle, quitarle la fábrica al empleador. Y es así como nos organizamos a través de los sindicatos, derechamente empezamos, por así decirlo, a conspirar, y también, incluso, previo a que saliera, fuera electo Salvador Allende, al interior de, o a través de los sindicatos, también se crean los comités de Unidad Popular, y los trabajadores nos reuníamos fuera de la empresa, después de la jornada, en donde debatíamos, discutíamos las necesidades y las situaciones y los problemas que estábamos viendo los trabajadores. Y es allí donde empieza a fraguarse la idea de que si las condiciones cambian y tenemos un gobierno que realmente dice en su programa que está claramente por cambios radicales dentro de la sociedad chilena y la economía, y tenemos las condiciones y tenemos las capacidades, nosotros nos vamos a tomar la empresa. Y fue así justamente como los trabajadores lo deciden. Aquí no tuvieron absolutamente nada que ver los partidos, nada que ver con nada, o sea, fue una decisión independiente, autónoma, de los propios trabajadores. Ahora, por cierto, no nos engañemos, había un sector de compañeros trabajadores que éramos militantes de partidos, yo mismo, por ejemplo, de distintos partidos de la izquierda, pero claramente la mayoría de los trabajadores no eran militantes de partidos. Estimado Mario, bueno, esa era una de las consultas que queríamos realizar, de decir, si los trabajadores que ocuparon la fábrica para producir ellos mismos sin patrones eran militantes de izquierda, ¿qué relación numérica había, por ejemplo, en la fábrica de muebles Istan, entre los trabajadores militantes de partidos de izquierda y aquellos trabajadores que no militaban en los partidos de izquierda, pero que vieron, pero que sí cogieron ese nivel de conciencia del cual no hablas? Bueno, claramente la mayoría de los trabajadores que éramos de esa planta, de esa fábrica de muebles, no eran militantes de ningún partido. Derechamente éramos las minorías las que militábamos en algunos partidos de izquierda. Pero, por cierto, a través de los sindicatos y a través de la conducción de estos compañeros, que sí teníamos militancia, es que, vuelvo a decir, aprovechamos las condiciones objetivas que se nos presentaban en ese momento y es que decidimos y conducimos la toma de la empresa. Pero también es cierto que esa gran mayoría de los trabajadores que nos estaban militando en partidos, sí, sus niveles de conciencia eran bastante, digamos, eran parte del proceso de maduración del punto de vista de conciencia de clases después de décadas de lucha de la clase trabajadora. Estaba incorporado, digamos, ya en su cabeza. Es decir, estimado Mario, si no fue una planificación ni una conspiración ni del gobierno de Allende, ni de los partidos políticos que componían la Unidad Popular o dentro o fuera, digamos, de la Unidad Popular, pero de izquierda, ¿surge entonces esto por una necesidad histórica, social? Y si surge por una necesidad social el ocupar las fábricas y el producir, ¿cuál es la causa de esa necesidad social que existía? ¿Por qué tenían que tomarse las fábricas para producir ustedes? Bueno, a nuestro juicio, los trabajadores de cómo sentían o veíamos, tiene que ver claramente con la realidad. Aparte, vuelvo a reiterar, del abuso de los salarios muy bajos, de la explotación, del maltrato incluso, en particular el empleador Juanito Manse se llamaba el dueño de esa empresa en aquella época, veníamos acumulando a todos los trabajadores mucha rabia, mucha rebeldía ante este abuso. Y la verdad es que empezó a surgir ahí, pero ¿por qué tenemos que seguir aceptando esto? Nosotros queremos justicia, queremos cambiar esto. Y lo único que pueden producir los cambios, empezamos a decir nosotros, somos nosotros mismos. Por eso que decidimos tomarnos la empresa. Y estamos en condición y tenemos como un gran desafío de empezar a impulsar lo que le llamábamos en ese tiempo el control obrero o control popular, y creíamos que teníamos las capacidades y las expertices para nosotros tomar en nuestro poder la fábrica y seguir haciéndola funcional y ponerla al servicio del país. Porque, dicho de paso, en esa industria, en aquella época, los muebles que allí se fabricaban eran todos muebles de alto costo que estaban dirigidos, digamos, básicamente para las clases medias de ahí para arriba, digamos, eran muebles muy caros. Correcto. Y yo creo que esta es una pregunta que se hace en muchos trabajadores de la actualidad, muchos trabajadores del siglo XXI, de bien entrado al siglo XXI, a 50 años del golpe, de hecho. ¿Qué se siente tener en sus manos los propios trabajadores todo el proceso de producción de una fábrica? ¿Cómo es eso? Que parece inimaginable hoy día. Cuesta tanto llegar a pensarlo. Es cierto lo que dices tú. Un pequeño paréntesis. Cuando yo converso con mis propios hijos y les cuento de esta experiencia que vivimos, les cuesta incluso creérmelo, pero ¿cómo es posible, papá, que ustedes los trabajadores se apropiaron, se tomaron esa empresa y después la dirigieron, todo el proceso productivo? Hasta hoy día, como te digo, a mis propios hijos les cuesta creerlo. Pero eso fue posible, fue absolutamente posible, porque sentimos una gran responsabilidad si no nos apropiamos de un bien de medio de producción. Derechamente se lo quitamos al patrón. Bueno, ¿para qué lo queremos? Hay que hacerla producir, ponerla al servicio de los demás. Y es tan interesante esto, compañeros, de que se crean distintas instancias de dirección de la compañía. Bueno, claramente nos tomamos esta empresa y logramos, y le exigimos al gobierno de la Unión Popular, frente a toda esta necesidad y esta, todos estos abusos que teníamos los trabajadores de aquella empresa, las condiciones que trabajamos, como entendíamos que era nuestro gobierno, le exigimos al gobierno y logramos finalmente que esta empresa fuese intervenida y entregara el control de nosotros los trabajadores. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Nosotros no solamente sentimos esa responsabilidad y que era a nuestro juicio de Perogruyo, que era nuestra fuente de trabajo, teníamos que seguir haciéndola, dirigiéndola y produciendo, sino que empezamos a hacernos preguntas que tienen que ver de mirar al conjunto de la sociedad, al conjunto de los trabajadores. Y una de las cosas que nos planteamos decía, bueno, esta fábrica hay que hacerla producir, aquí hay que cuidar más que nunca todos los materiales de producción, tenemos que hacerlo bien, porque esta es nuestra fuente de ingreso, pero es cierto, pero vamos a, ¿por qué tenemos que, tenemos que seguir fabricando muebles dirigidos a las clases medias acomodadas hacia arriba, cuando lo que nosotros tenemos una visión colectiva de la sociedad y tenemos que cambiar esa matriz de desarrollo y de la fábrica? Y es así como decidimos, a través de las instancias que generamos el interés de la empresa, que era el comité de empresas, los comités de producción, los sindicatos, y a la cabeza de todo esto estaba el interventor que había nominado el gobierno de Allende, que era un representante en este caso del gobierno o del Estado, más claramente, y es allí que, como te digo, en estos debates, en estas discusiones, en este descubrir, avanzar, ¿para dónde vamos? ¿por qué tenemos esto en nuestras manos? es que decidimos empezar a fabricar una línea de muebles que le llamamos muebles populares, que eran muebles de buena calidad y dignos. O sea, yo te tengo que decir que cuando yo entré a esa fábrica, era muy joven, tenía entre 18 y 19 años, la pobreza era extremo. Yo, por supuesto, cuando me entré ahí dos, tres años antes, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato, siempre tenía un gran compromiso con la cuestión social. Y, bueno, siempre muy activo, entonces, cuando recorríamos iba en ayuda de cualquier trabajador que tenía algún problema de tipo social, de tipo humano o de tipo económico, yo me recuerdo perfectamente que muchas veces que visité casas de trabajadores que vivían, por supuesto, en poblaciones muy humildes, muy pobres, campamentos, y donde los trabajadores ni siquiera tenían donde vivían. Era común que durmieran en una payasa, yo ahí aprendí a conocer qué es lo que era una payasa. ¿Y qué es una payasa? La payasa es una suerte de, por así llamarlo hoy día, de colchón que se tira en el suelo y que se va rellenando, es como un saco grande, y que se va rellenando con una serie de trapos viejos, y lo transformar en una suerte de colchón. Y allí dormían la mayoría de los trabajadores. Y además, sin nada, digamos, papá, mamá, con los hijos en esa famosa payasa. Y así una serie de cosas se hacía. Ahora te vayas la... Recuerdo nítidamente que cuando... Obviamente no teníamos casino antes de que no pasara el control de nosotros. Llegaba la hora de que los trabajadores tenían que comer algo para seguir produciendo y tener la fuerza necesaria, y tocaban un timbre, me acuerdo, una campana, ya no recuerdo exactamente, y los trabajadores salían a comerse lo que llevaban o llegaban sus esposas, sus hijos, a entregarle una marmita con la comida, y salían a comerle en la calle, sentados en la cuneta de la calle. Entonces, tú empiezas a revisar una serie de condiciones inhumanas que vivían los trabajadores, aparte del maltrato y aparte de los bajos salarios. Y es por eso que, frente a eso que decidimos empezar a construir, como te digo, estos muebles, y que es muy interesante, es muy interesante porque nosotros empezamos a decidir qué producir, para qué producir y cómo distribuir. Mantuvimos, por supuesto, la línea de muebles caros, porque eso es lo que nos generaba la rentabilidad usando lenguaje actual, ¿entendís? Pero lo otro lo empezamos a construir en masa y para mejorar claramente la calidad de vida a los trabajadores, a los obreros principalmente. Estimado Mario, esto que parece realmente ficción hoy día, en el siglo XXI, para las condiciones, para las relaciones sociales capitalistas y ultraliberales que existen en Chile, tras la contrarrevolución chilena inicial, golpe de Estado en 1973, ¿cómo es esto de manejar la economía a los propios trabajadores sin supervisores, sin subgerentes, sin gerentes, sin jefatura más arriba? ¿Cómo? Siendo procesos complejos, porque siempre el argumento que emplea la patronal, los capitalistas, es que los trabajadores en realidad son incapaces, como son incapaces de poder ellos solos, nosotros solos, dirigir la economía, y por tanto ellos son absolutamente necesarios, porque digamos los trabajadores no estaríamos habilitados, somos como subseres humanos, entonces no estaríamos habilitados para poder desarrollar la economía y dirigir nuestro propio destino. Interesantísima la pregunta, y la verdad que responder eso, la primera lista de ella es que como suele ocurrir en procesos radicales de transformación de la sociedad en cualquier parte del mundo y donde irrumpe la clase trabajadora con mucho miedo por supuesto de los sectores de las clases dominantes, del empresariado, del capital, ocurre un fenómeno que ocurrió casi en todas partes, que hay sectores de los sectores medios de la sociedad, de la pequeña burguesía que se llamaba en ese tiempo con ese lenguaje, que o toman el camino derechamente de la reacción de oponerse absolutamente a cualquier tipo de cambio, y hay otros que, ante perderlo supuestamente todo, deciden plegarse a este alzamiento y a esta iniciativa de la clase obrera de los trabajadores. Y es así como en el caso particular que yo te estoy contando, en la experiencia que yo viví, yo hablo de eso, en la experiencia que yo viví, que hubieron, yo diría que casi la mayoría de los mandos medios de las jefaturas de las distintas áreas de producción se plegaron a esta experiencia, a la toma y fueron parte, y bueno, y era, por supuesto, que había gente allí preparada técnicamente, pero lo curioso es que, y aquí también ves tú el oportunismo a veces, la naturaleza humana, desde el punto de vista social, también hubieron algunos gerentes que eran el brazo derecho del dueño de la fábrica, Juanito Manzi, que de la noche a la mañana aparecen vistiendo ropas de ser de izquierda y que están con el pueblo. Se plegaron, recuerdo perfectamente, el gerente comercial, el gerente de emisión y finanzas, de un día para otro aparecen como que son, que están realmente ellos, tomaron conciencia y están por los cambios. Pero espérate, para terminar, sí, y de la otra vista, es que, obvio, es que es como de ver o grullo, si nosotros tomamos esa decisión de nosotros gestionar, administrar y el decidir el qué, qué producir, cómo distribuir y para quién, necesitamos capacitarlo. Entonces, claro, inmediatamente se empezó a capacitar a muchos trabajadores en distintas áreas de tal manera de tener la herramienta para poder hacer funcionar como corresponde a la fábrica, particularmente en términos productivos. Entonces, todavía tenemos esperanza de que los gerentes, de que los supervisores actuales se pasen para el lado de los trabajadores, considerando además que ellos también son asalariados. la única diferencia entre los trabajadores, en realidad entre un gerente y un empleado común y silvestre, es el salario, nomás la cantidad del salario simplemente y la especificidad de los cargos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que todos los trabajadores que trabajan empleados para una empresa o una fábrica, sea cual sea su puesto, dentro de la dirección de la empresa son asalariados, en eso estamos de acuerdo. Pero tengo mis dudas, particularmente en estos sectores medios de gente profesional que, como te digo, en el caso concreto de nuestra experiencia se plegaron, se subieron al carro desde la victoria por así llamarlo. En mi opinión, es una opinión muy personal, claro, no tengo dudas que puede que alguno de ellos realmente en su fuero interno sí tenían un cuestionamiento con respecto de la situación de cómo operar el capitalismo en este país, lo que es el abuso, la explotación, etcétera. Pero también no tengo dudas de que también muchos de ellos apostaron al oportunismo. Y bueno, y de hecho después la experiencia nos demostró después de dos años la empresa bajo la dirección y la conducción de los propios trabajadores a través de estos comités de participación popular directa muchos se fueron. Correcto. Les bajó el terror después. Aquí ya esto es comunismo. Mario Olivares, protagonista de la historia, protagonista de los cordones industriales, memoria viva que hoy día realizó este testimonio que estamos seguros será para una mayor comprensión de las nuevas generaciones de trabajadores, para los jóvenes trabajadores actuales respecto de que sí es posible que los trabajadores manden, de que sí es posible una sociedad donde los productores mismos, es decir, donde la clase trabajadora, la clase obrera, de manera independiente de los capitalistas y de su visión de mundo y de organización del mundo pueda ser superado en algún momento. Muchas gracias, Mario. Gracias. Después de la huelga de octubre, casi todos los movimientos de base estarán vinculados al poder popular. Es una iniciativa canalizada por el gobierno, pero que no se origina en el seno de este. A menudo, este poder causa una gran inquietud en algunos partidos de la izquierda, que se alarman frente a ciertas actitudes espontáneas de la población. Después de octubre, el lema crear poder popular continuará escuchándose en todo el país. A mediados del 73, en las principales ciudades se han creado 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. cuando surgen conflictos con los patrones, especialmente dentro de las empresas pequeñas, los trabajadores afectados reciben el apoyo inmediato del cordón al cual pertenecen. Esta solidaridad permite a los pequeños sindicatos contar con mayor respaldo para enfrentar a los patrones. inmensa fortuna nosotros le hemos hecho ganar estos patrones y ellos no reconocen ningún bienestar para sus trabajadores. Son así como a nosotros ahora los quieren destruir y hay una gran persecución para los dirigentes sindicales. Pero los dirigentes sindicales no estamos solos, estamos apoyados por todos nuestros trabajadores y por los cordones industriales. y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile. Así que somos poderosos y ellos se han pisado la huaca una vez más. Ahora estamos todos organizados y estamos conscientes y los trabajadores hemos abierto más los ojos y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más incluidos y estamos apoyados porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros porque los enemigos que tenemos al frente, la derecha, son muy poderosos y están muy bien organizados. ¿Por qué nosotros no tenemos que estar organizados y por qué nosotros no vamos a aprovechar todo el grupo de masa que somos los trabajadores y los trabajadores somos más y los patrones son menos? Es fácil derrotarlo pero hay que estar organizados y unidos. ¿Usted qué opinión de los cordones industriales? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque creo que realmente el verdadero poder de las comunas organizadas y creo que todos debemos tener muy en claro la importancia que tienen los cordones industriales y cómo debemos trabajar por su apoyo y por su organización. ¿Usted cree que son un organismo paralelo al gobierno o que trabaja junto con el gobierno o paralelo al gobierno? ¿Qué opina usted de eso? Porque se ha tenido mucho temor frente a los cordones industriales. Sí, realmente nosotros hemos podido palpar ese temor porque lo hemos visto que servicios de utilidad pública tienen como verdadero terror en que la comunidad esté participando. ¿Usted no ve ningún peligro en que haya cordones industriales? Por supuesto que no porque siempre yo creo yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo entonces el pueblo organizado es inteligente entonces ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo? Y estamos en contacto en directo con la señora Gioconda Aguilera desde Limache quien fue parte viva ella vivía en Limache cuando la compañía de cervecerías unidas de Chile la planta Limache una de las más importantes del país en los 70 fue intervenida y ocupada por los trabajadores ellos se hicieron cargo de la producción y de los procesos económicos que hacen a la planta de la CCU de Limache de aquellos entonces señora Gioconda Aguilera presidenta hoy de las expisioneras políticas de la cárcel Buen Pastor de Valparaíso ¿cómo está usted? Muy bien gracias Nos gustaría consultarle señora Gioconda ¿cuáles son los recuerdos que tiene respecto de aquella época cuando los trabajadores mandaron en la CCU de Limache la planta de la CCU de Limache cuando los trabajadores tuvieron el control de la fábrica y fueron ellos mismos quienes se encargaban de producir los productos propios de la CCU Bueno la compañía sobre el seguido a su unidad de Limache fue intervenida y pasó al área social en agosto de 1972 fue de gran importancia para para el sindicato de obreros porque se 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 organizaron y se hicieron metas de producción si decían una meta y se hacían turnos y la y la fábrica llegó incluso a funcionar de día y de noche por turnos para llegar a las metas que se que se proponía el sindicato de obreros eh señora señora Yoconda es decir que bajo bajo la dirección de los trabajadores la la planta de CCU Limache durante el gobierno de la unidad popular eh podríamos decir que produjo más eh creció más en 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 producción que que cuando estaba en manos privadas la la producción eh la compañía se recibió el de Limache se aumentó porque los trabajadores eh organizados ellos proponían metas metas de producción para eso eh se 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 aumentó la cantidad de 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 operarios llegaron a ser 600 operarios y la fábrica comenzó a funcionar por turnos de día y de noche eh eso es lo que puedo decir en cuanto a la producción y al y a la organización del del de la cervecería y dígame señora Yuconda la comunidad cómo observaba este esta situación que era totalmente novedosa que los trabajadores controlaran la producción de la CSU de de la planta CSU de Limache cómo lo observaba la comunidad cómo cómo impactó la comunidad bueno eh aquí en Limache la 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 industria tenía eh tiene su todavía existe la población eh de obreros que es la población amarilla después estaba eh eh toda la al al costado había estaba el el casino después estaban las casas donde estaban los digamos los mandamases y después había atrás había de la cervecería había eh estaban los empleados particulares viviendo en departamentos y también casitas chicas para los obreros había era como era como una ciudad dentro de la ciudad eh por lo tanto la organización era era no solamente de los de los de los obreros las mujeres estaban estábamos organizadas los jóvenes estaban organizados los niños estaban organizados era todo como te digo una ciudad dentro de la ciudad eh eso eso era lo que lo que se divirtía dentro nosotros vivíamos eh en en felicidad digamos teníamos mucho que hacer había que hacer trabajo voluntario también eh y los obreros eh organizaban sus fiestas de de Navidad de Año Nuevo de Dieciocho de Septiembre eh muy sí era hermoso era hermoso señora de Yoconda y llegó el once de septiembre de 1973 ¿qué ocurrió en la planta de CCU de Guimache? bueno eh la Marina la Marina llegó a a la planta el doce el doce de septiembre cuando en ese entonces mi padre ya no trabajaba en en Lima si trabajaba en en la en la gerencia de Valparaíso la oficina de la gerencia de Valparaíso como interventor pero estaban estaban en casa y él se fue a presentar a la fábrica como lo hicieron los obreros y como lo hicieron el interventor y todos los de planta de 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 la de la cervecería se fueron a presentar y ahí fueron fueron como se llama detenidos todos al suelo y después lo comenzaron a perciar en camiones uno para un lado otro para otro lado yo que sé eso fue lo que pasó se llevaron a gran cantidad gran cantidad de operarios desde el tanto 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 plan particulares como obreros de la cervecería la la represión fue muy muy dura fue como una suerte de asalto de la armada a la fábrica como si como si los obreros de la fábrica estuvieran preparados para resistir para una suerte de resistencia armada armada sí sí ellos llegaron como que venían a la guerra todos pintados así todos con con camuflaje y esas cosas no y en la fábrica no pasaba nada todo el mundo vino y se bueno hay un golpe de estar que presentarse y se presentaron sindicato nacional de trabajadoras y trabajadores de viña san pedro tarapacá muchas gracias por habernos acompañado un saludo y